Baila, baila, baila con tu cuerpo, baila, baila, muévelo así Empezamos con los pies, abajo están los pies, mueve los pies, mueve, mueve los pies Luego con las piernas, baila con las piernas, baila, baila con las piernas Y rodillas, rodillas son para agachar, agáchate, agáchate Con la cadera, la cadera, siente el ritmo, mueve la cadera, mueve la cadera Baila, baila, baila con tu cuerpo, baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo, muévelo, muévelo así Los hombros, los hombros, arriba, abajo, con los hombros, arriba, abajo El cuello da una vuelta con el cuello Ahora con la lengua, enséñame la lengua Ojos abiertos, ojos cerrados, abiertos, cerrados, abiertos, cerrados Ahora con las manos, arriba con las manos, arriba, abajo, al lado, al lado Baila, baila, baila con tu cuerpo, baila, baila, muévelo así Baila, baila, baila con tu cuerpo, muévelo, muévelo así